Dayana Monroy, quien recibió tres premiaciones de las seis que estaba nominada en los premios Emmy. Veamos. Y la Emmy va a... Especial de Fraudes. Producera Dayana Monroy va a aceptar. Univisión 14. Muchas gracias. Yo hablo en español. Primero quiero dar gracias a esta persona que está a lado mío, que es mi compañero, es mi partner, y es lo que sería posible sin ti, Santiago. Gracias a Juan Carlos Gutiérrez por confiar en mí y por abrirme la puerta en Univisión. Este es mi primer año en este país, siendo una jornalista. Y para mí, esta es una confirmación de que puedo ser una jornalista en otro país que no es mi país donde nací. Y nací en Ecuador. Y la Emmy va a la Cumbre APEC. Univisión 14. Dayana Monroy en Santiago, Machuca. Y vuelve a la pantalla. Estaban tomando champaña. Gracias. Ahora es tu turno. Quiero agradecer a mi familia que está en Colombia. Y pues nada, súper contento de recibir todos estos premios esta noche. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí está Dayana Monroy, que tiene que decir, Verónica Saltos. Bueno, siempre tenemos que aplaudir el desempeño de cada una de las personas y más aún cuando salen a representarnos a nosotros como ecuatorianos. Me parece espectacular. Es una chica muy inteligente. Yo creo que si está donde está pisando fuerte es por algo. Y los premios que se ha llevado, obviamente, y bien representados. Por supuesto. Dayana Monroy, bueno, todos sabemos que con ella es el del país, inclusive, tuvo hasta varias amenazas, me acuerdo, contra su integridad. ¿Te acuerdas tú, ahora, que le fueron a tirar unas bombas alguna vez? Bueno, pero en todo caso, mira los éxitos que está llegando afuera. Un aplauso por dejar en alto el nombre del favor. Y un consejo que te voy a dar yo, yo hago un 52 con experiencia. Mijita, vaya a seguir aprendiendo un poco de inglés, porque su inglés es un poco, le falta bastante. Pero en todo caso. Diga lo que dijo, era básico. Es un inglés básico un poco primitivo. Pero en todo caso, usted puede aprender porque es una mujer inteligente. Ahí, un aplauso por usted y un beso. Qué hipócrita. Bueno, la verdad es que lo importante es que está dando sus primeros pininos en un país tan grande. Está cumpliendo el sueño americano que muchísimos han ido a buscar. Y ella le está yendo súper bien en el poco tiempo que lleva justamente en este hermoso país que le abre la puerta a miles de migrantes. Y yo le deseo lo mejor. Tres premios de seis nominaciones. Yo creo que es un paso gigantesco en su carrera. Y qué bueno también que afuera puedan ver el talento que existe en nuestro país. Dayana Monroy, orgullosamente, es una periodista que supo sacarle el jugo a su temporada mala, ¿no? Tras esas amenazas que ella tuvo, pues supo cómo volver a brillar. Y la verdad es que cuando tú tienes talento, te preparas y se nota justamente, las puertas siempre se abren. Y qué bueno que hable su trabajo por ella. Estas premiaciones se ve y se nota que son genuinas y que ella se las ganó a pulso y con muchísima fuerza. Así que felicidades, Dayana Monroy.